hola hola mi gente bella como esta? espero que se encuentre muy bien por el día de ahora miren estamos aquí friando a la cránea y nos parece que tenemos ya unas doraditas miren mi gente miren y por aquí tenemos esto que nos falta que reír todavía miren pero miren que rico nos están quedando la verdad nos están quedando y aquí les vamos a dar vueltas porque ya se friaron de un lado miren también decirles que tenemos un tremendo calor miren que ricos están quedando estos son a la cránea de mar cacalines, polas y unos camarones estos son camarones de mar hoy me quemó 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 si no les ha hecho una ya sin grito yo les recomiendo que quieran hacer sabroso quedan súper ricos y esto es lo que estamos preparando el día de ahora está caliente mira casi todo el alacrán si porque vean que hay uno solo camarones y colas y unas colitas y aquí ya tenia dos colitas que rico jaja una tenaza y unos camaroncitos decirles que van a quedar súper ricos miren esta es la tenaza de los alacranes miren es bastante peligroso porque miren tienen estas pollitas aquí vean miren y tienen estas otras que vienen para acá entonces cuando a uno lo muerden le tiran así el tenazazo lo atrapan así y lo atrapan con las dos entonces quiere decir que aquí lo más peligroso son estas miren miren se muerde aquí se mete las dos la de aquí y esta si pero el más peligroso es la de abajo porque si la agarra de la yamita ellos cuando están bravos ellos se hacen así vean así pero si les suena duro nunca los he oído no yo no cuando están bravos son algo peligroso y estas las telazas de aquí a ver aquí tienen las telazas miren por eso les digo yo que es peligroso la verdad y la cabecita de huequito miren porque porque aquí en estos lados de acá en estos huequitos que tiene acá esconden las telazas entonces ni las esconde inclusive ah para que no se vea como si son telazas miren miren esto esta tremendo de calor pero yo digo que es tan pero yo digo que es tan no no pues ya que sería que es tan así que ya aquí ya vamos a terminar pues que terminamos de aquí vamos a ver si necesitamos de baño pero despuesito porque ahorita están caliente del vacundo y todo no nos podemos dañar así ooooh ya que están calentando porque están mal y y y y mucho por ese enorme tiempo que no están viendo los videos y lo bueno es que le gusta lo que hacemos y eso pues nos pone contentos de saber de que hacer lo que nosotros hacemos lo que nosotros hacemos y gracias por dejarse incluir esta aquí ahí han dejado varios saludos para mi mamá para mi para esta mar para la cara para todos así que gracias así que gracias y también me tomaré el tiempo de poderles responder y 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